Hola, soy Yisa, soy ninja y estalca profesional. Muy bien, Yisa, cuéntanos por favor, ¿qué haces fuera de Assetage? Pues soy freelancer, soy diseñadora gráfica profesional de Salida del Agua. De todo lo que haces, ¿qué es lo que mejor te sale? ¿Cuál es tu especialidad? Fotografía. Fotografía, creo que es parte del Stalker, porque veo las cosas y es bastante composición visual. Busco cualquier cosa que suene o se vea creativa y trato de plasmarlo. ¿Cómo llegaste al medio? Por la misma creatividad que tengo de ver esas composiciones interesantes. Siempre he tenido esa creatividad, era la hija de la televisión, veía todo tipo de series y me terminó gustando mucho el anime, sin saber que era anime, sin saber que era japonés, simplemente como que tenían un mismo estilo y no terminó de llenar. Entonces, algo que me encanta de las series es la lluvia de colores, de estilos, no solo japoneses, sino se meten en estilos europeos, tradicionales, futuristas, todo. Y pues la moda, eso termina desembocando en la moda. En toda posibilidad, en el barrio Harayuku y más. Y ahora que precisamente nos hablas de la moda, sabemos que es dos opciones que ya están en fashion. Y queremos saber, ¿cómo se te ocurrió esta idea de hacer outfits inspirados en personajes de anime, pero aparte, sin llegar a hacer cosplay? O sea, es como muy casual inspirado en un personaje. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, pues no puedo decir que es mía, porque esto ya existía desde antes. O sea, se le conoce popularmente como caso de cosplay. Y, o sea, ya lo habían hecho, ya lo había visto en Avengers, Princesas Disney, cosas así. Lo que yo le quiero dar el plus es que muchos de estos vienen de tiendas. O sea, te venden la ropa. Entonces, yo lo que quiero hacer es de tu propio closet lo saques. O sea, luego tenemos colaboraciones, pero eso no tiene que ver, al final de cuentas, con lo que tú te sientas cómodo, más la descripción tanto del personaje como de su coordinación, de colores. Entonces, de ahí pueden salir muchas cosas. Realmente las personas forman la ropa, no la ropa lo forma uno. Ahora cuéntanos, ¿de alguna vez has mentido sobre tu preferencia sexual para huir de alguien que no te gustó? Eso no me funciona en lo más absoluto posible, porque tal vez ya no lo parezca actualmente, pero varios del medio y amigos de aquí hacia Stage me conocieron en sus principios y siempre he sido andrógina. Entonces, me han confundido muchas veces con chico. Chicas se me han aventado. Les he dicho, soy chica, les vale un pepino. ¿No? Soy, este, soy hetero. Les sigue, y... Este... ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por Dios! Pero no lo tengo. Y entonces, y aún así están... ¡Pero ya me dije que lo tengo! ¡Exacto! Curiosamente he tenido más esas historias por el lado de que soy un chico, que por chica que alguien se me quiera... Los hombres no me han insistido mucho porque les doy miedo. Es hora de jugar. En esta ocasión, nos enfrentamos a una partida de Yan Ken Pon, también conocido como piedra, papel o tijeras, pero al estilo asiático. En él, cada participante, dependiendo de su elección, deberá golpear o protegerse del otro contrincante. Gana quien más veces logre golpear al otro sin protección, y el perdedor tendrá que ser depilado con cera. ¡Empecemos! ¡Gan Ken Pon! 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 Ya, perdí Ana. Ni modo. Depilada. Bien jugada. Espera, espera. Nada más para aclarar, el que pierda va a ser depilado por Isa, que fue el ganador. Muy bien. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, no, no. Esa era el revés. Tú lo tienes que golpear. Jan Kenpon ¡Ay, no! Es al revés Jan Kenpon ¡Está la cura allí! ¡Uh! Epilada, epilada, epilada ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A ver! Mira, de aquí Dami, de aquí la agarraste y no ¡Aaah! No, no se lo vea Bueno, sí, un leve Menos... Es que... ¿Qué? Es que... Es que primero... ¡No mames! ¡Eso sí me lo ve! ¡Aaah! 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 ¡Eso era! ¡Se quedó todo aquí! ¡Ni me arrancaste nada! ¡Ya suficiente! Bueno, pues le hice el paro a Ana Daniel, muchas gracias por... Replicitarle por aquí Yo soy Isa y los invito a mi sección de Any Fashion todos los jueves en Así Estoy No se lo pierdan, amiguitos ¡Aaah! ¡Ichaba! ¡Bien!